La delegada territorial de la Junta Naurense, Marisol Díaz Mouteira, presentó hoy las líneas de ayuda de turismo de Galicia para el año 2018, que superan en conjunto los 5 millones de euros. Se trata de ocho programas de subvenciones dirigidos al sector turístico de la comunidad, a las entidades locales y a diversos colectivos que incluyen numerosas novedades y amplían el alcance de la pasada edición. Marisol Díaz recordó que el pasado año, al amparo de las subvenciones otorgadas por Turismo de Galicia, la provincia urensana recibió alrededor de 1,2 millones de euros. Una de las nuevas apuestas del Gobierno gallego será el Plan de Renovación de Establecimientos de Alojamiento, con una inversión de 500.000 euros, dirigido a estimular con hasta el 35% del coste la remodelación y modernización de las instalaciones, lo que incrementará la calidad del servicio que prestan. Actuacións de mellora en lo que respecta a accesibilidad de supresión de barreiras, esto ven derivado que en la Junta de Galicia, desde el compromiso que tiene la Junta de Galicia, a través del Plan de Accesibilidad Turística de Galicia y del Camino de Santiago. También obras de mellora con la finalidad de mejorar las instalaciones para obtener esa certificación y calidad, en especial con esa trascendencia que tiene esa Q de calidad de turística. También actuacións destinadas a mellora de la clasificación de establecemento, incrementando a categoría de los que se atopen en la actualidad, actuacións de mellora que favorezcan a sustentabilidades, sobre todo con medidas de aforro energético, renovación e modernización das instalaciones, así como también algo imprescindible como é a mellora, sobre todo, o envelecemento da contorna destas instalacións. Por otra parte, la delegada territorial de la Junta también salió al paso de las críticas de la Junta de Personal del Área Sanitaria de Ourense respecto a la reducción de camas en el Chúo. Entendemos que, neste momento, non hai reducción de camas, non hai reducción de personal, o que hai en un acoplamento do personal entre un ou outro edificio, que non podemos falar de momentos puntuales ni de picos que son imprevisibles, sino que hai que ter en conta o número de camas e o número de personal ao longo de todo o ano e ao longo das peticións que les mesmos fixeron no momento que les chaman acoplamento ou traslado interno.